Bueno, ¿hoy 10 de marzo? Es 10. No sé, 13. Es que se pierde la noción del tiempo cuando te diviertes, ¿no? Hola amigos, estamos hoy en el otro episodio del podcast que ya existe. Hola. Tenemos aquí un pequeño crossover con un invitado de honor, Martín Zamudio. ¿Qué huele? Bueno, no vamos a definirlo. Estamos en contra de las definiciones. Aquí toda esa ambigüedad. Y sí, estamos muy honrados de tener a este personaje aquí. Una de las personas que está haciendo contenido parecido al nuestro. Ahora tampoco estoy muy consciente de... Pues parecido que digas tú. Podcast. ¿Es un podcast? Sí, es un podcast. ¿El contenido parecido? Ajá. Muchas gracias, güey. Muchas gracias por la invitación. Qué chingón, vamos a echar la platicada. A ver qué sale. No sé qué traigan por ahí preparado, güey, pero se ve muy como que si traen algo ahí guardado que... No sé, güey. Algo interesante. No, no vamos a hablar nada más que de ti, güey, la neta. A ver. A subirte el ego. El ego. ¿Pero tú sí querías decir algo antes? El autoestima. Si tengas un tema para abrir. No, pues yo nomás quería compartir de que, por ejemplo, Martínez, pues no, como no tenemos definiciones para la... Ajá. Ajá, es. Pero él hace conferencias y la neta hace contenido de ese tipo. O sea, ¿cómo definirías tu contenido? Güey, es una pregunta muy chingona porque cuando recién empecé este rollo yo me consideraba... Y a Danilo ya lo escuchó en la conferencia porque le tocó ir. Sí. Yo me consideraba como una persona que quería motivar a las demás personas. Está bien, güey. Hace más de un año y medio, yo creo. Después, a como voy creando contenido, güey, yo creo que seis, siete, ocho meses, en ese lapso, güey, en ese inter, me voy dando cuenta, güey, que yo realmente pues no era nadie, güey, para motivar, güey. La neta, la motivación realmente viene adentro. Pero me di cuenta de eso en un proceso de estarme conociendo y de estar viendo realmente qué era la motivación. Realmente no la puedes jalar de alguien más. Te pueden inspirar, güey, que es diferente. Entonces, mi contenido pasó de ser motivacional, güey, a ser contenido simplemente de querer transmitir algo. Te quiero transmitir un mensaje y cuál es mi mensaje, qué reflexiones, güey. Que dentro de toda la rutina, andar en chinga, andar para arriba y para abajo, detente, güey. ¿Y qué está pasando dentro de ti, güey? No necesariamente tiene que estar pasando dentro de ti algo bien chingón, güey, de que siempre andar, de que yo en pilas y de acá. No, güey, ¿qué está pasando dentro de ti? ¿Por qué piensas esto y tal? Y eso, güey, es lo que transmito ahorita, como reflexiones se podría decir. Como cuestionarte todo, güey. Sí, güey, eso. A mí me gusta mucho cuestionarme. Es lo que hacemos en este podcast. Oh, no. Oh, no. Y hablando de este contenido, güey, me parece interesante, o no sé si interesante, pues, pero curioso como que hablar del cómo se originó el samudio conferencista. O sea, ¿qué te llegó más que nada a preguntarte todo? Porque, o sea, ¿tú ya habías hecho conferencias antes de empezar con este proyecto del podcast o...? No, güey, no. Mi primera conferencia fue en un... Algo que yo cuando empecé, empecé a hacer este contenido y duré dos meses haciéndolo. Entonces, dejo de hacerlo, güey, porque me da como un bajón ahí de la depresión de la cual venía saliendo y por la cual empecé a hacer este contenido. Me da un inter, güey, que quiero dejar todo la chingada, ya no quiero hacer esto, no es para mí, me siento mal, ¿cómo voy a dar este mensaje si yo me siento una mierda ahorita? O sea, en ese inter, güey, llega un proceso de crecimiento y de cambio interno muy cabrón. Entonces, cuando ya como que estructuro todo un poquito más y me empiezo a conocer a mí, hago una conferencia, güey. No me acuerdo, creo que ni siquiera tenía nombre esa conferencia. Esa conferencia la comparto, o sea, la primera vez que la doy la doy en mi salón, güey, en la universidad. Eran los 50 cabrones que han estado conmigo cuatro o cinco años de la carrera. Me puse casi casi a llorar y a decirles, está todo mi proceso, güey, y era la conferencia de mi vida, güey. O de lo que, el proceso que había sido, esa depresión y tal, ¿no? Esa misma conferencia, pues, la empiezo a dar en prepas y llega la pandemia. Y ahí se acaba esa carrera corta de empezar a dar conferencias. Pero nace por eso, más o menos, güey. ¿Y qué se siente exponer algo ante las personas que te han acompañado por la carrera? O sea, si yo me pongo disque nervioso todavía, yo creo, cuando presento una exposición, hablar sobre ti, güey, y todo lo que viviste en ese proceso. Ajá, como exponerte ya. Ajá. Sí, güey. Pues, fíjate, güey, sabes que no es por nada, pero sí me daba cuenta que yo cada año que iba pasando me daba cuenta que la forma en que me paraba a dar una exposición, güey, o me sentía muy seguro, güey, cada vez que pasaba a exponer. Obviamente, primer año de universidad, segundo, pues, estaba medio verde y me daba vergüenza. Sí. Pero tercero y cuarto año, güey, me paraba enfrente a exponer y yo veía a toda la raza que se ponía bien nerviosa, güey, se ponían a prenderse todo de memoria, güey. No, qué cochimero eso, güey. Y yo de que, no mames, güey, o sea, vas a hablar nada más, vas a platicar de un tema de tu carrera, güey, que a lo mejor ya no lo vuelvas a hablar en tu vida, pero nada más vas a hacer eso. A lo mejor era soberbia, güey, porque era algo que a mí se me daba y a ellos, ¿no? Tal vez sí estaba muy mamón de mi parte, pero me daba cuenta que a mí se me daba, güey. Se te dio, ajá. Entonces, yo creo que por eso más que nada me atreví y el hecho de, pues, mostrar lo que yo era, güey, lo que pasaba, pues, simplemente era... Fue una catarsis. Sí, güey, pero era como, era como decir, a ver, quiero que sepas, güey, que yo también me siento una mierda de repente y también he estado ahí abajo y también he tenido ansiedad y también... Yo también era como tú. Naruto. Sí, güey. Yo sabía ser el nuevo Evangelion Jutsu. Ajá. Sí, güey. Pues, yo siento que también está muy ligado con el hecho de que a la hora de comunicar algo, yo siento que lo que realmente se te queda es lo que la persona vivió. O sea, si yo te cuento algo que yo vivía, a lo mejor se te queda más que algo que te cuente de información sacada de internet, ¿sabes? Ah, como datos y cosas así. Ajá. Justamente hoy estaba leyendo algo de eso, güey. Estoy, pues, un libro de storytelling, de contar historias. Y hay un estudio, según tal profesora de Harvard, güey, que dice que las historias son 22 veces más probables, o 200 veces, bueno, un montón de veces más probables, güey, que se te quede grabada una historia a un dato, güey. O sea, a un número o a un porcentaje. Por cuestiones de que te generan sentimientos y emociones y tal. Sí, güey. Y yo siento que sí se transmite más, güey. Sí. Porque, por ejemplo, yo hace poquito nos tocó hacer algo de la escuela, güey, que es una exposición acerca de liderazgo, güey. Y, pues, me tocó que coincidiera, porque estoy leyendo también el libro del club de las 5M. Ah, ok. Está bueno. Que ya sé que lo leíste, ahorita vamos a platicar de eso. Ajá. Este... Y, pues, me llamó la atención, más que nada, porque sentí que es que a todos los equipos les tocó un pedazo, pero a todos nos tocó abarcar una parte de liderazgo diferente. Y yo me quedé, estamos hablando de liderazgo demasiado. O sea, yo creo que esto va a pasar como información así a chorros, pero nada, se va a quedar. Y la neta, me iba hasta a flojar a buscar y dije, ah, voy a hablar de lo que sé. Y empecé a poner ahí, puse varias frases del libro que venían ahí y expliqué que, no, pues, liderazgo esto y esto y esto y otro y me sirve para esto. Y nosotros como arquitectos podemos tener como esta visión y así. Y yo siento que el profesor se dio cuenta, pues, que no era... Ah, de lo que debería. Ajá, no era... No de lo que debería, pues, pero que era una visión más personal, pues, y le gustó mucho ese detalle. Pero bueno, vas a hablar de mí. No, güey, no, mami. No, sí. Me pareció... O sea, yo sé que me viví en pirata, pues, probablemente para los del compañero. Igual en línea es como que muy extraño toda la vida. Pero me llama mucha atención eso, pues, que tú no sabes cómo te recibe la gente, cómo lidias con eso. Acabas de decir algo que se me hizo interesante preguntar. Bueno, a ver, o sea, nunca se te ha ocurrido dar una conferencia en línea. Bueno, sé que has estado dando conferencias presenciales últimamente. Y yo creo que si... Antes ya no la diste, ahorita menos, pues, pero nunca pasó por tu cabeza. O sea... De hecho, acabo de dar una... ¿Ya qué estamos, güey? Ups. Viernes. El lunes, güey. Ajá. O sea, la misma conferencia que le tocó escuchar a Danilo, güey. Algo de que, pues, yo estoy consciente que dentro de mis seguidores, pues, hay gente que... Hay raza que no es de aquí, güey. Sí. Hay raza que, neta, o sea, me ha tocado que no sé cómo, güey, la magia del internet. Sí, sí, sí. Pero que hasta están fuera del país, güey. Gente de otros países. Y gente que les gusta, güey, lo que ven, lo que escuchen. Y de alguna manera sentía que tenía que hacerlo en línea. O una conferencia para poder que ellas... Sí, comunicarlo a todos. Para que esas personas que no son de aquí, pues, tuvieran la posibilidad de escucharlo. Entonces, yo cuando creé la conferencia, cuando la escribí, dije, la voy a dar tres veces. Una va a ser regalada, así, para familias y amigos. Y las otras dos, pues, presenciales las voy a vender. Pues, voy a vender boletos para los que quieran ir. Y la cuarta va a ser en línea para las personas que sean de fuera. Ya después voy a hacer una conferencia nueva. Y sí, güey, la acabo de dar este lunes. Estuvieron en... Por Zoom, güey. Yo jamás he utilizado por Zoom. Yo, aunque ya que, ah, escuchas Zoom y dices, ah, una clase o algo así. Yo nunca había utilizado Zoom, güey. O sea, sí me había metido que algo de la escuela y le da... Pero nada más le das al click. Yo nunca lo he usado para nada. Ajá, güey. Ya no nos tocó, güey. Puro discorde. Y me tocó hacer de que la presentación, güey. Así todo en Zoom y de que ver cómo... O sea, todo, güey. Me dieron un curso un día, una noche antes. O sea, de que me dijeron más o menos cómo se manejaba. Sí, güey. Y ya, güey, me aventé. Pum, la di. Y bien, güey. Estuvieron como 18 o 20 personas de fuera, güey. Ahí escuché una conferencia y estuvo padre, güey. Y sí, son mis planes. Pero quería ver cómo me iba con eso. Ok. Está suave, güey. Y cómo es... O sea, lo que quería preguntarte ahorita es... ¿Cómo ves a la gente? ¿Cómo llegan a crearse una imagen ficticia? O sea, en realidad todos nos creamos una imagen ficticia de alguien, pues. Hasta de nosotros mismos. O sea, no. Es imposible. De hecho, en tu conferencia lo comentas. Pues que cómo vas a conocer a alguien si no te conoces ni siquiera a ti mismo por completo. Sí, güey. Me llama la atención así eso. Que no sé cómo tú percibas que la gente espere algo de ti o te vea de cierto modo. ¿Qué opinas acerca de eso? Eso, güey. Es algo bien... No sé, güey. Es que yo como persona trato de ser lo más transparente posible, güey. En ese aspecto, en redes sociales. Pero a ver, al final de cuentas, si un día me siento y en mierda y estoy hecho bola abajo de la cama y estoy llorando. No es como que voy a agarrar mi teléfono y lo voy a compartir, güey. No sé. Casi nadie se va a poner a compartir eso. Que sí hay, no creo. Que sí hay, pero, o sea, ¿sabes? O sea, no. Entonces, al no ver esa parte de mi historia, güey, creo que es común que pase eso, güey. Que la gente idealice una vida tal vez feliz, güey. Que me han hecho esa pregunta, güey. ¿Cómo le haces para estar siempre feliz? No mames, no pasa eso, güey. De hecho, creo que... No sé quién le dije. A alguien. A una amistad. A verlo. Ajá. De que hace mucho, pues, cuando recién empezaste a hacer contenido y así. Dice, güey, el Samudio siempre está feliz, le digo. No, güey. Despierto y está corriendo el pichisamudio. Ajá, o sea, todos los días se le... No, güey. No, te digo porque, pues, o sea, yo hace mucho estuve también en un hoyo... ¿Tú durmió? No, no, o sea, personalmente, pues, estuve como en un hoyo así. Y, pues, si no podías salir de ahí, pues... Entonces, por ejemplo, veía como tus videos así y tu rutina. Y era de que, pues, limpiando el Mavir y que corriendo por las mañanas y así. Y era como de que es demasiada felicidad. No tanto felicidad, sino como demasiado positivismo, supongo. Sí. Y sí como que me inquietaba, pues. Y era que, güey, este vato siempre está feliz, le decía. Hasta el coraje te daba. Ah, güey, es que, güey... Sí, güey, ese... No tanto coraje. Era como que a veces incredulidad, pues. Como de que no puede ser posible, ¿sabes? Sí, sí, es imposible. Que eso sí, güey, y yo siempre se lo digo a la raza, güey, que... Sí, obviamente no te vas a agravar triste, obviamente, pero... Ajá, güey. Y va a haber días donde... No sé, güey, ahí comiendo sabritas y viendo así que todo amargado, güey, y va a pasar y... Es normal, güey. Sí, sí, sí. Entonces, sí, güey, no creen todo lo que ven. Aunque sea el... Es lo que, güey... Aunque sea la persona, el motivador número uno de México o de Estados Unidos o la... El coach fit de no sé dónde. También tienen días donde no hacen nada y se siente... Los coches de vida tienen días malos. ¿Eh? Los coches de vida tienen días malos. No mames, tienen un chingo, güey. Tienen un chingo. También la cara... Pero me da la chicharita. El chicharito. Sí, güey. Me da su esposa, güey. Sí, güey. Spoiler del otro episodio. Está curioso de cómo la gente percibe algo que ni siquiera se puede imaginar, ¿sabes? Sí, güey. Y de hecho, ahora yo escuché en un podcast donde participó José Madero. O sea, no sé ni con Roberto ni el de dos nombres comunes. Otro y no me acuerdo del nombre. Donde él dice que la percepción de las otras personas es lo que a nosotros nos... O sea, es como lo que yo también te estaba diciendo a ti una vez en el podcast de Existencialismo. Sí. De que nuestra percepción es lo que valida nuestra existencia. Entonces, la percepción de otras personas es la impresión que queda. Pues, es decir, la gente te mira a ti como alguien feliz, por ejemplo, por lo que te digo de que, ah, mira, este anda tirando buena vida y bla, bla. Y no se queda con que tienes días malos y todo eso, pues. Y, por ejemplo, tú podrías decir, no, yo soy una persona normal, yo también sufro, lloro. Pero la gente no se queda con eso, pues, porque no lo percibe. Entonces, tú te vas a morir como la persona más optimista para los ojos de la gente ajena, pues. Sí. Porque, o sea, Pepe en su ejemplo dice, no, pues la gente cree que yo soy un mamón y así. Y al final, o sea, ¿quién tiene razón? Pues, o sea, porque nadie se va a quedar con mi percepción más que yo. O sea, yo me voy a morir y la gente se va a quedar con que yo soy un mamón, pues. Entonces, bueno, se me hizo un ejemplo... Sí, curioso. Ajá, un ejemplo curioso, pues, de que, de cómo percibimos, pues, a la gente, o sea, quién sabe. Güey, me cae, o sea, realmente, tal vez sí importe mucho la percepción de las demás personas. Sí, por eso, porque uno siempre dice, ah, que no importa lo que diga la gente. Ajá, es que al final de cuentas es lo que queda, güey, cuando te vas, güey. Exactamente, güey. Es lo único que queda vivo, es lo que quieres decir, mire, güey. Sí, porque a mí mucha gente, güey, dice, ay, yo pensé que era SEMO, qué, güey. Pensé que, bueno, otras cosas. Emo, entre otras cosas. Entonces, sí, qué dirán de mí, me imaginas. Ah, güey, es imposible. Yo creo que si te pones a querer controlar qué dirán de ti... No, sí, yo creo que mis mejores amigos sé qué piensan de mí y ahora gente que ni me conoce. Sí, güey. Está extraño. Y aparte eso te puede perjudicar, o sea, es como que... ¿Para qué lo vas a pensar si no va a tener un cambio en tu vida? O sea, ¿en qué te va a beneficiar saber que alguien piensa algo de ti o en qué no? Sí, pero por ejemplo, eso es muy extremista, pues, pero a lo mejor Hitler muy adentro era una buena persona, güey. Ajá. Muy adentro. Ajá, a lo mejor, pues, sí, todos lo tenemos como... Ah, güey, chiloco, ¿sabes? No sé, güey. ¿Mal ejemplo, Hitler? No te la compro. Como los asesinos seriales, como el caso de... ¿Cómo se llama el güey este? ¿Quién es Zac Efron? Ted Bundy. El caso de Ted Bundy. Que a todos nos caía bien, que tenía carisma, güey, que era un cochinero. O sea, hasta el juzgado ahí de que, güey, pues, me caes muy bien, pero pues eres culpable. Ajá, sí, que no hay pedo. Sí, está extraño, güey. Cuéntanos, güey, ¿cómo es que encontraste esta vocación? Bueno, o sea, yo sé que... Bueno, no sé si la gente sepa, pues, o no sé si lo habías comentado ahorita, que se originó de un estancamiento, de una depresión, de una sensación de que ya no encontrabas un motivo, valga la redundancia, güey. ¿Cómo es que encontraste... O no sé si lo traías de niño, güey, porque, o sea, nosotros, bueno, no sé, Oscar, pero yo de niño jugaba mucho con armar cosas. Siempre he sido muy creativo, pues, yo creo que eso ha dado origen a lo que me estoy dedicando ahorita, que es hacer esto. Entonces, en teoría, es crear. Y en la arquitectura, pues, no sé cómo haya sido tu... O sea, ¿cómo te diste cuenta tú de que tenías varios factores que te hacen lo que eres hoy? No sé. Mira, de niño no sé, güey, porque es que yo creo que es eso, güey. Más que nada que no había... No expresaba, güey, muchas cosas. Y de repente, darme cuenta que era bueno y que tenía una historia que compartir, güey. Y quería ayudar. Y ver que podía hablar, güey, enfrente de gente y que podía transmitir un mensaje en redes sociales. Como que voltear a ver a mi pasado que de niño era inseguro y que no me atrevía a hablar enfrente de gente. Que yo no... Si me manda a mi mamá a pedir la cuenta de un restaurante, olvídate, güey. Yo no lo hacía, güey. No lo hacía, güey. No me escondía, güey. O sea... Así, güey. Es como de que vamos, pide... Ordena la pizza por teléfono, ¿no? Eso, güey. Ajá. De que me... Me dan de que pido unos nachos de que no, mamá. O sea, no, güey. Entonces creo que el hecho de voltear y ver todo eso, güey, mi niñez de inseguridad, de quedarme callado, güey, de no expresar, de no ser quién era realmente, güey. Y ver esta oportunidad es lo que explota, güey. Entonces yo creo que ahí es donde me doy cuenta que a la madre, pues, quiero vivir lo que no pude de niño, güey, y transmitir todo este rollo. Este... Ya lo demás, pues, es... Obviamente de repente me dan nada de que, ah, la madre, pues, ya no quiero. De que... Te dan bajones, güey. Y te dan como estancamientos creativos, güey. Y te dan estancamientos de propósitos, se puede decir. Donde medio empiezas a ver nublado. Pero al final de cuentas ahí va a estar, güey. Porque es lo que te da... Te da paz, güey. Te gusta. A mí, por ejemplo, me da gusto, güey, ver que a las personas les ayuda o les gusta. O sea, este... Si bien no recibo dinero ni nada, güey, recibes un agradecimiento y estás chingón, güey. Entonces yo creo que es como que eso, güey, el ayudar. Y sobre todo voltear y ver que antes no podía hacerlo, güey. Ahorita sí. Por ahí va más o menos ese rollo. Qué chido. Siento que sí te ha puesto en un... O sea, posicionado bien a la ciudad, güey. Y siento que tus seguidores realmente son seguidores que sí existen. ¿O no? A ver, güey. Te cobro Banamex, mil seguidores falsos. Nada, güey. Eso es lo que estamos platicando ahorita, güey. De cómo hay gente que... Bueno, independientemente de lo que estamos hablando, pero si te vas a otro caso, hay mucha gente que paga, güey, por... Por seguidores, güey, que son cuentas, no sé, de allá de... Arabia Saudita. Sí, algo así, güey. Bots. Que al final de cuentas... No sé si sea por mi caso, güey, pero al final de cuentas, ¿cuál es el propósito de qué, güey? O sea, creo que es un vacío. De tener una audiencia falsa. No, güey, es un vacío interno, güey. Que tanto necesitas un like o un seguidor que te vale madre si es una cuenta falsa. Que tú estás pagando, güey, por ella, güey. Entonces, sí me he hecho las preguntas de que... Es como en las películas o series así donde los ricos tienen que pagarle a los pobres para que sean sus amigos. Nunca he estado en una película así, pero bueno. Tienes... Güey, es que... Esa es ficción, pues. Sí, está ahí. Entonces, ¿cuál es el sentido de eso, güey? Me pongo a pensar y creo que es algo demasiado vacío. Entonces, no sé, güey. Pero... Está cabrón. ¿Tú no comprarías seguidores? Es que... No, no es cierto. No compraría seguidores, pero sí tengo como ese... A mí me gustaría crear contenido hasta que tenga 10k y puedan darle a Swipe Pop. Es mi sueño que alguien le pueda dar Swipe Pop en mi Instagram y ya está ahí. No hay pedo. Pero ¿por qué, güey? Por facilidad. Eso da estatus, güey. Por meta. Estatus. Por estatus. Yo sé que eso da como que impresión de que... Ah, ok, está todo. Es que te voy a preguntar porque es mi objetivo ahorita, güey, llegar a las 10k. Pero, o sea, yo sí tengo una... No es por decir, ah, tengo 10k. No, ¿sabes? No es... Pero es como la siguiente parte... O sea, es la siguiente meta, pues. Ajá. Tal vez. Podría decir. En cuestión de estatus. Sí. Sí. Es que mucha gente me dice, güey, o sea, con mercadólogos que yo he hablado de que ¿para qué quieres 10k? Sí, güey, eso sí. ¿No? Digo, yo más que nada es por el Swipe. Por el Swipe Pop. Quiero hacer mi propia web donde pueda hacer mi blog y yo mandar tráfico a mi web. O sea, a mí, a que me lean. Por eso. Sí, sí, sí. Eso es mi rollo. No tanto por el número en sí, sino lo que puedes hacer. No, es el Swipe Pop. Por eso, o sea, a mí me interesa Swipe Pop porque está facilidad. Pues siento que la gente la cachas más en ese instante que si le dices, ah, subí algo. Ah, ok, ahorita lo veo. Ya, al rato. No lo viste. Ajá. O sea, subes tú, bueno, subes este episodio de YouTube y teniendo 10k los mandas directo, güey. Y es un ayudadón muy cabrón. Por eso me gusta. Si les da frujera como buscar el link o... Ajá. Aunque está en el perfil, pues, pero igual ahorita el tamaño de retención de la gente. Sí, sí. Es uno de mis objetivos también. No sé cuándo lo voy a lograr, pero el día que lo logre, pues, no va a llenar un vacío porque en realidad no es como que, ay, lo necesito. No, güey, pero lo preferiría. El día que logres, güey, pones este video. ¿Eh? Sí, güey. Pero igual, ¿cómo se llama? ¿Levantaste muchos followers? Sí, tienes una audiencia muy... O sea, un corto de tiempo. Ajá, ¿cuánto tienes haciendo el podcast? Ya vas para el año, ¿no? ¿Del podcast? Sí. No, güey, tiene como medio año el podcast. Ajá, por eso te digo. Ah, pero... Pero tu contenido... A ver mi contenido tiene como año y medio, año como quince meses, ¿no? O sea, algo así, güey. Ok, ok. Más o menos. Que sí, es curioso porque yo sé que, no sé, tengo cinco mil quinientos, no sé, como cinco mil cuatrocientos y mil quinientos. Ponle que de esas cinco mil quintas personas, si contaras, ¿cómo te explico, güey? Me ha dejado de seguir un chingo de gente, güey. O sea, que me sigue y me deja de seguir y me sigue, o amigos que ya me seguían, me han dejado de seguir. A lo que voy con esto es que no han sido cinco mil quinientos o cinco mil cuatrocientos personas las que han recibido el mensaje, sino han sido más, güey, pero también ha disminuido, güey. Ajá. Sí, sí, sí. Ya sea porque les hizo click y no quisieron trabajar, tal vez, algo que les hizo click, que más que nada lo tomaron como si fuera... Un ataque. Un ataque, güey, tal vez. Un ataque personal. O que se les hizo... O tal vez no era el momento, güey, en el que tenían que escuchar ese mensaje. Sí, sí. Pero a final de cuentas les llegó. Entonces, para mí... La verdad duele, güey. Sí, güey. Y a mí también me caga que me digan muchas veces las cosas, pero... Tiene que pasar. Mira, güey, con que te digan tres cosas que te cagan y trabajes una, ya chingaste, güey. La verdad, sí. Así, güey. Ya es ganancia. Ya cambiaste algo, güey. Ya, o sea, para lo que voy, güey. O sea, padre, güey. Entonces, ponle, ¿no? De esto. Me he dado cuenta, güey. Antes, güey, cuando me clavaba mucho en los seguidores, güey, cuando recién empezaba. De que, ah, pues ya llegué a los dos mil, ya llegué a los tres mil, ya llegué a los cuatro, así, ¿no? Sí. Y, güey, me podían seguir cien personas en un día, no sé. Pero nomás me dejan de seguir diez o cinco de que ver... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué subí? ¿Qué no les gustó? ¿Quién eran cuentas de Aria Saudita, güey? Ajá. Cuando en realidad, güey, significa que... O sea, sí es algo negativo, entre comillas, de que bajaron tus seguidores que el mensaje ya no les gustó o algo así. Pero hay algo positivo y creo que es más grande todavía, que es que los que te siguen realmente se sienten identificados con lo que haces, güey. Entonces, desde que empecé a ver eso de los seguidores, güey, de esa manera es como que, bueno, tal vez no me sigan los diez mil o los treinta mil o los cien mil que siguen a tales cuentas. Sí. Pero sé que los que están, están recibiendo un mensaje que ya les aporta, güey. Entonces... Es gente que quiere, pues. Ajá. Entonces, si ves las cosas de esa manera, güey, no importa si tienes diez o veinte o treinta o cien. O uno. O uno, güey. Ajá. Sí. Pero sabes que les está llegando un mensaje y ya eso, güey, es tu satisfacción, vaya, güey. Sí, de hecho nos pasa a nosotros. Nosotros estamos así un poquito seguidores en la cuenta de Instagram, pero a la hora de ver los videos en YouTube, pues tenemos un promedio de, ¿qué será? A treinta personas de que ven el video y, no sé, a mí me gusta pensar, pues, que es como un salón de clases que nos ve y eso me da mucha satisfacción. O sea, ponerlo, materializar, pues, la cantidad de personas como que te reconforta, no sé. Como que un evento, sí, más o menos, como que imaginarte cuánto, sí, está chido. Sí, está chido. Y está, o sea, de repente nos manda un mensaje, sí. A veces se vuelve un este de fútbol. Bueno, no, tampoco. Cuando invitamos a... O sea, sí, yo había escuchado eso, güey, que los influencers no tienen idea de la magnitud que tiene su mensaje, güey. O una persona que lo siga, no sé, 100.000, ya, pues, es un estadio de esteca, güey, hasta más. Un estadio de esteca creo que ya lo redujeron a 85, algo así. Tal vez no, o sea, obviamente nosotros sabemos que no te ven los 100.000. Ajá, hay un porcentaje. Pero son 100.000 que te siguen, que están ahí. Sí, está bien. 100.000, malayón. Igual no sé para qué lo usaría, ¿no? Porque siento que nuestro contenido está muy en pañal estoy. O sea, ya que podamos hacer el podcast más en persona, pero ahorita por la situación nos podemos juntar, pues, todas las semanas. Ajá. Este, no nos juntamos cuando hay invitados y yo creo que ya podemos dar como un salto, pues, ya que cambie esta situación. Sí, güey, la neta, en cuanto, no sé si traigan ahí algunas preguntas de en cuanto a lo que es el podcast, güey, o sea, o más o menos una carrera creativa. La neta, mucha gente piensa que, ah, le voy a intentar un mes, dos meses y ya, si no, pues ya. O sea, la neta, la neta, pues es así como dices tú, güey, ir dando brinquitos y, ah, ya llegué aquí, ya me aventé con invitados, pues voy a ir con más invitados que tengan tal vez más influencia. Yo creo que lo más importante es que te guste lo que haces, porque si lo haces como para ser famoso, conseguir los 10K, todo eso. Prestigio. Ajá, prestigio, yo creo que, eh, como dices, pues, vas a hacer las primeras dos semanas y lo vas a dejar porque no vas a ver ese progreso inmediato, güey, a menos de que compres bots. Sí, güey, aparte, pues, si lo haces por fama o por aplausos, el día que, pues, no te aplaudan o el día que dejen de seguir vas a decir, ah, la madre, pues ya no lo quiero hacer. Y ya, güey, se te acabó. En cambio, si lo haces por algo que te gusta, como dices tú, pues, dale madre si es uno. Igual a veces los comentarios y los likes son como incentivos como para seguir haciéndolo. Sí. Pero nunca hay que, como que hay que olvidar ese de, ah, me lo hago porque me gusta, pues. ¿Te acuerdas que te platicé algo así, güey? Sí, de eso te iba a decir ahorita. El día de la conferencia le platicaba algo al Danilo, güey, no sé si te ha comentado. A ver. Pero te acuerdas que la última conferencia que di presencial, de esta última, de la conferencia que escribí, güey, faltaban cinco días para la conferencia, güey, yo nada más había vendido un boleto, dos, uno o dos boletos. O sea, yo decía que, ah, la madre, no la quiero dar. O sea, no. O sea, no va a ir gente, va a estar solo, voy a entrar a una habitación donde va a estar solo. O sea, ya, yo solo, güey, me programé para no vender más y para ya no hacerla. Sí, de que no lo quiero hacer y así. Entonces ya fue como que, me acuerdo que estaba en el trabajo y estaba platicando con mi tío y le digo, es que no la voy a hacer, la voy a cancelar, la voy a dar para atrás. Y me dice, ¿por qué? Y yo dije, no, pues es que no vendió boletos. Y me dice, a ver, primero me dijo, ¿cuántos días faltan? No, pues cuatro, cinco le dije. Ok. Este, y luego me dice, no puedes vender cinco boletos, ocho boletos. Y yo dije, no, pues que sí. Y me vio que me agarré en el teléfono, empecé a invitar a gente y así. Y al rato me dice, oye, ven, me dice, así sea uno el que vendas, me dice, o sea, dos o tres. Tú ya, tu propósito, o sea, me dijo, tú empezaste esto por dinero o por cuántas, por ver cuántas personas vas a meter a una conferencia o por ver cuántas personas te van a aplaudir al final o cuántas personas te van a felicitar o lo hiciste por querer transmitir un mensaje. O sea, ¿cuál es el propósito realmente? ¿Por qué empezaste? Y ahí, güey, le conté a Danilo que para mí fue como que pum, o sea, porque es lo que dicen, güey, no pierdas los pies de la tierra, aunque no seas el más famoso y que no te reconozca todo el mundo, pero realmente perder los pies de la tierra, güey, es perder el enfoque de tu propósito, güey. Eso es, güey, realmente. No, es que te lo cuenten como si fuera algo que nada más les pasa a los famosos, güey, cuando en realidad simplemente es perder tu visión, güey. Sí, le puede pasar a cualquiera, güey. Ajá, le puede pasar a cualquiera. No necesitas ser la superestrella ni el cantante ni nada, güey. Simplemente te desvías. Entonces para mí fue como que la voy a hacer, güey, independiente. La voy a hacer, la voy a vender y la voy a presentarme y voy a transmitir este mensaje, aunque sean esas dos personas que me han comprado boletos. Y cosas de la vida, güey. Llegó el día de la conferencia un lunes y creo que sí eran como 15, 16 personas, güey, por ahí. Y me dice, ya ves, me dice. Y la querías cancelar, me dice. Ahora, te fueron a ver y todo, pero así hubieran sido esas dos personas, tú debes de seguir con tu propósito. Porque pues no se vale que nada más en las buenas, porque la conferencia anterior era esa, se había llenado, güey. Sí. Y yo, ah, cuando vendiste todos los boletos ahí, siguen felices y tal y tal. Y ahorita andas de, o sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces sí fue como que realmente enfócate en tu propósito y te va a dar madre el aplauso, te va a dar madre cuántas personas te van a ver y tal. O sea, una lección chila, güey. Sí, en esta sí, güey. Siento que, bueno, al menos, siento que a nosotros nos ha venido muy bien hacer un proyecto de sí. Porque nuestros orígenes en realidad, o sea, ¿tú por qué empezaste, por qué quisimos hacer un podcast, güey, para empezar, güey? Yo porque, un poco parecido a lo que contó Martín hace rato de que era como, me reprimía como que en la infancia y así, o sea, comentarios, etcétera, etcétera. Y, pues, yo, yo crecé de la carrera, tenía mucho tiempo libre, mucho que decir, mucho que hablar, y era como... La pandemia. Pero fue antes, antes de la pandemia ya lo teníamos hablado. Y era como que... Si les iba a preguntar eso, que si fue antes o durante. Es que nos veíamos, nos quedamos platicando y, ah, tema para podcast. Pero lo decíamos así de cura, pues. Sí. Y yo creo que fue eso principalmente, o sea, el decir, no, pues, es que tengo una opinión y obviamente, pues, a lo mejor es una opinión X, pues, pero quiero que la gente escuche lo que... A lo mejor a alguien le pueda hacer sentido esa opinión. Ajá, porque, no sé, siento yo que la gente no se cuestiona las cosas y es como... Nuestro propósito, más o menos. Ajá, siento que yo agarro también un rumbo bien raro, pues. Y es como, bueno, quiero que la gente vea porque veo las cosas así, pues. Sí, la neta está muy bien porque compartimos y nos complementamos y es como que sale una conclusión siempre, ¿sabes? Y, o sea, en mi modo, en mi opinión, yo quería hacer esto porque simplemente quería mejorar mi habla, güey. Y sí he visto un progreso demasiado en eso. ¿En qué mejorías has visto, por ejemplo, en tu...? Por ejemplo, antes hacíamos muchos cortes. Bueno, yo hacía muchos cortes, decía, ay, qué pedo, dije esto. Y de repente sí me sentía que decía algo muy manchado que al momento de estarlo escuchando, decía, no, qué pedo, ¿por qué dije eso? Me van a cancelar. Me van a cancelar, ajá, así es. Ah, ya, madre. O sea, era algo que me preocupaba, pues. Normalmente cortan o es una sola toma. Sentía la lupa, pero ahora no cortamos. Ahora es una toma. Ahora solo haces una toma. Al principio, güey, eso no lo pones. Sabes que a mí una vez, yo todos mis podcasts son así de una sola toma también, pero un episodio como el cuarto, el quinto, que todavía de los nervios o de lo que te pones a pensar, ¿qué vas a decir? Dices algo que no querías decir, güey, y terminas diciendo algo muy fuerte. Alguna... Sí, es que sucede, es que pasa, Entonces me acuerdo que esa ha sido la primera o la única vez es que he quitado un pedacito de audio, güey, y digo algo así de que, o sea, yo quería decir de que a la gente realmente no le importa de que muchas cosas de ti, güey, o sea, ¿sabes? Yo quería algo decir así. Sí, pero sonó muy agresivo. Y sonó muy agresivo porque digo de que a mí no me importa cómo te sientes, o sea, cuando en realidad era de que tú hazlo por ti, a mí no me importa cómo te sientes, eso quería decir, ese era mi mensaje, pero de los nervios, güey, yo digo a mí no me importa cómo te sientas, güey. Y a la gente tampoco. O sea, o sea, se sale totalmente de contexto mi pensamiento, nada que ver con lo que digo, güey, y termino cagándola, güey, y digo no, no, y lo escucho igual a madre, güey, vérate, vérate, escucha, me van a cancelar, güey, ¿sabes? de hecho yo dije, algo de los que tenían privilegios, los ricos hicieron más ricos y los pobres hicieron más pobres, güey, pero estábamos hablando de una, yo no me acuerdo. ¿Cómo se puede decir, güey? Fue una de la nuestra. Estábamos hablando de un emprendimiento, pues le preguntamos qué había pasado con el COVID en su, en su empresa, le dije no, pues esto y esto, y yo no, pues sí, los ricos hicieron más ricos y los pobres hicieron más pobres, y yo a la madre, ¿por qué? O sea, sí, pero no ahí, ¿sabes? En cierto modo sí es, sí es verdad, pero nada que ver con lo que estábamos diciendo en el momento. Yo una vez le dije a una maestra, güey, que, o sea, porque le había dado un gancito, pues, y me pasó, le dijiste mamá. No, no, le dije gracias, gracias por, no, ya me despedí, ya me estaba yendo al salón, güey, y en eso, pues, la siguiente doy otro gancito, le dije, y se interpretó, ahí todo se cae, se interpretó que le di el gancito para que me pasara. Ah, ok. Entonces, la maestra, ah, te has reprobado, me dijo. Ahí, pues, yo, no maestra, no se lo dije en esa intención, para que aprendas a conectar tu lengua con tu cerebro, me dijo. Sí, está ahí un cabrón eso. De hecho, a eso iba, pues, un saludo a la villana. La villana azul, gran maestra. De hecho, por eso abrí esto, pues, para preguntarte cómo ha sido tu proceso de crecimiento, tanto al habla, tanto personal, o experiencias que nos quieras contar, desde que iniciaste a hacer tu contenido, cómo fue el cambio de tus hábitos, o sea, todo lo, todo el, el proceso que has sentido tú, que ha llevado una mejora en tu vida, al día que, que, al día de hoy. Bueno, mira, en cuanto al habla, güey, sí, obviamente, cuando, cuando empecé a hacer video, porque cuando empecé a hacer podcast, ya tenía un ratillo haciendo videos, güey, ya le he hablado a la cámara, pero yo veo el primer video, ahorita lo veo, el primer video donde yo salgo hablándole a la cámara, güey, no mames, o sea, me veía muy así de que, parece que estaba exponiendo, a pesar de decirte, lo estaba viendo, a pesar de decirte, a pesar de comentarte que a mí me gustaba exponer así, ver una cámara es otro pedo, güey, y creo que muchos de ustedes, o los que estén, escuchando esto, o sea, como el video del bata de que, hola, soy tal, este, antes no hablaba, no sé si lo han visto, de que, bueno, y se lo hablaba, pero, sí hablaba, pero, o sea, güey, te pasan esas cosas, y entonces, es como que, sí, al principio estaba como que muy robótico, muy así, muy, parecía que estaba exponiendo a la primaria, no sé, güey, no me gustaba, pero bueno, así lo hacía, güey, no me esperaba que, te saliera bien el primero, ajá, güey, no me iba a salir perfecto el primero, sino que iba a hacer intento, y iba a subir, iba a subir, iba a subir, tal vez, y sigo subiendo hasta la fecha, y tal vez algún día, pues, salga algo muy, muy chingón, güey, en muchos años, no sé, pero lo que voy con esto, es que sí, güey, al principio, poco a poco, ahí mejorando, sí, de repente, me ayudaron un chingo, güey, las historias en Instagram, ¿por qué? Porque le estás hablando a gente, güey, a través de tu cámara, y estás como que practicando, y así, expresándose, miren, tal, así, que la neta, yo no soy muy, muy de compartir mi vida, trato de, porque estoy consciente de que una parte importante, es compartir, pues, lo que haces, güey, un poquito de tus ideas, y tus cosas, que la gente te vea, te conozca, para que, ajá, para que se sientan identificados, de cierta manera, con tus, con tu filosofía de vida, güey, entonces, por eso también lo hago, entonces, digo, yo no soy de que, ah, miren, estoy aquí, tal vez lo llegue a ser, güey, pero yo no publico todo, 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 así de que, un chingo de historias, no, son, 10 ya se me hacen un putero, así de que 10 se me hace, me mamé, así, entonces, entonces, es como que, eh, te digo, las historias me ayudan a practicar, eh, llegan lo de las conferencias, las conferencias, la gente, pareciera que fue hace poquito, diciembre la primera, pero, he aprendido, en estas 5, 6 conferencias que he dado, me he cambiado mucho también, güey, por ejemplo, me acuerdo que la primera conferencia que di, güey, eh, di toda la conferencia con las manos en la bolsa, güey, y me dijeron de que, y tal, así, no, es que si quiero, porque me siento, me siento cómodo, no, me dijo esa inseguridad, me dijo una persona de que, güey, como inseguridad, sí, pues te sientes protegido, y yo que, ah, la madre, si es cierto, y son cositas que vas cambiando, güey, digo, no, neta, si hace un año y medio me eras parado a dar la conferencia que vi hace 5 días, o sea, no, güey, tienes que pagar el precio del novato, claro, güey, y es lo chilo, la neta, creo que si te dijeran de que, ah, güey, te voy a dar, te voy a tocar la cabeza, y vas a dar conferencias bien riatas, o sea, realmente, o sea, tal vez si lo disfrutas de que, ah, las primeras 5 conferencias, ya después de que, ah, la madre, pues ya ni, ajá, no necesito ni evolucionar, como en Space Jam, acá que tocan el balón, y el talento, sí, güey, entonces, sí, sí, es como que disfruta desde el principio, o sea, desde que no, no sé si les ha pasado que, eh, que bienvenidos al podcast y tal, y tal, ah, otra vez, o sea, es incomún, güey, y desanimado que te pongas de que, ah, ¿por qué no me sale perfecto como tal? que tal vez ese güey que dices que le sale perfecto también se equivoca un chingo. Sí, y no lo vemos porque lo vemos así, que le sale perfecto. Ajá. A lo mejor hay gente que dice, ah, le sale perfecto a ellos, en realidad, ajá, nosotros pensamos que no. Y de hecho sí, me llamó la atención como en el sentido pedagógico de la palabra, eh, no sé si se está bien empleada, pero en la conferencia hay un punto para la gente que quiere, bueno, no sé si la vas a seguir dando. No, ya, ah, ok, ya tienes que guardar, archivar. Hay una parte, F, hay una parte donde hace una pregunta al público, y yo siento que ahí fue como que se quitó toda, todo, o sea, todo el, 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 el enfoque cambió, sabes, como que al principio estás enfocado en la persona y probablemente la estés juzgando, estés pensando, ah, mira, anda haciendo esto, está inseguro, otra vez vamos en la bolsa. Y el momento de hacer la pregunta, eso cambia y como que te permite a ti entrar realmente en la persona, porque ya no está con esa, o sea, con ese cristal, sabes, como que con ese, con ese pensamiento de, ah, estoy viéndolo a él, me llamó la atención eso, no sé si, si sea, si sea cuestión técnica o realmente salió naturalmente, pero sí siento que cambió el ambiente en cuanto hiciste la pregunta. Pues, no sé, yo creo que fue, tal vez tu percepción, tal vez, güey, no, creo que no, no creo que, ah, voy a hacer una pregunta para que, sabes, de mi parte creo que no, tal vez si las preguntas, la interacción a conferencias es como para que la gente, de cierta manera se sienta más cómoda y como que se sienta en confianza y ya, unas bromitas y tal. Como me quito de la presión, se la doy a que se la pruebe. Ajá. Que te digo, hay un chingo de otras cosas técnicas detrás de hacer preguntas, te da tiempo para acomodar lo que sigue, te da tiempo para tomar agua, te da tiempo para lo que sea, pero más que nada es para eso, para que la gente, eh, ya no esté con la incertidumbre que, que va a decir este, güey, que me va, que me va a enseñar, que me va a contar, sino que a ver, yo le quiero contar algo también, quiero que me escuche, y es como que ya me escuchó, ya me siento amigo de él, o ya me siento en confianza, está padre eso, güey, también. Oye, güey, ¿qué sientes cuando la gente sube en sus historias, qué tendría su cama, güey? Eso está ahí, eh, Rubén. Dice el Roberto que la gente que se bañó a oscuras, yo lo taggeé. Yo lo hice, güey, por ese cuadrado, güey. Es que, eso es ser un influencer, güey, realmente, güey. Es influir. Estás influyendo, ya sea una mamada o lo que sea, güey, estás influyendo el grado de que la gente hace cosas que tú haces para ver qué se siente, para ver si les funciona, se siente muy perro, güey, se siente muy chilo, no tanto porque te sube en la historia, no, güey, se siente chilo porque sientes que estuviste siendo, bueno, que estuviste transmitiendo algo que al final de cuentas. Que llegó tu mensaje. Que llegó, güey, que le está gustando, güey, que lo está practicando. Ahí sí entra un poquito luego, algo porque tú lo, porque tú lo transmitiste, güey, es como que se siente chilo saber que hiciste algo chilo, güey. En cierto modo es como prestar un libro, güey, estás compartiendo el conocimiento, si a esa persona le sirve, pues se siente padre, pues como que estamos en la misma sintonía de que a ti te gusta eso, a mí también me sirvió. Ajá. Y si entra un poquito el ego, güey, entonces es como que la satisfacción al ego de que, güey, pues sí, transmití algo chilo y se está, se está replicando. En mi caso, pues no fue algo, algo chilo lo que yo transmití, pero hace, hace un par de meses me dijeron, nada, ya no le digo dobo al, al hot dog. ¿El hot dog? Ajá. ¡Guau! Y, y, es que a mí no me gusta que le digan dobo al hot dog, pero, pero, ¿pero por qué? Pero, ¿cómo te gusta que le digan? Hot dog. Hot dog. Hot dog. Ajá, pues es que es un hot dog, pues, o sea, dobo es como, es como cuando, por ejemplo, ¿por qué le decimos funar, güey? ¿Por qué se está usando la palabra ahorita funar en vez de quemar, pues? Pues homoismos, se han creado. Ajá, exacto, pues, ¿pero por qué tengo que decirle dobo a algo que ya existe, pues? A un término que ya se usa, pues, si es lo mismo, pues. Pues es aceptación dentro de una sociedad. Pero, pues, o sea, a mí se me hace. Una, suena más divertido, güey. A mí se me hace ilógico que la gente no diga el, el. Lo que llega después. No, es que tú le preguntas, ¿por qué? No, pues, porque, porque sí sabes, o sea, la gente no sabe por qué lo hace, simplemente lo hace. Y por eso es mi molestia, pues, dijeras tú, no, pues, porque esto, esto y esto, pero no. Pues así nos decimos güey. Pero, o sea, el güey fue algo que pasó después de. Es algo que se llama. Es un, es jerga, ¿no? Es. No, güey, pero tú quieres saber por qué la gente utiliza algo distinto o nuevo. Es una manera que se llama como razón de la exclusividad, güey. O sea, por el hecho de querer ser exclusivo al usar un término, güey, pues, lo presume, güey. Es como funar, güey. O sea, antes, tal vez ni siquiera utilizaban tanto la palabra quemar, pero ahora llega esta palabra nueva, que tal vez ya existía, no sé. Pero el hecho de sentirte exclusivo al utilizarlo, güey, la quieres utilizar es para todo, güey. Somos populares, ¿sabes? Ajá, güey, porque te sientes exclusivo. Sí, pero haz de cuenta que, pues, Dogo es una palabra muy coloquial, pues, de que, muy normal ya, pues, o sea, de que toda la gente lo usa, pero yo me cuestiono por qué, o sea, y les digo, ¿tú por qué lo usas? No, pues, ¿cuándo lo empiezas a usar? No, pues, no sé, ni se dan cuenta, pues, y, pero, o sea, no sé, nunca le hallé el sentido, pues, pero tengo podcast quejándome de que la gente, de que la gente se invente, de que la gente dijera eso, güey. Es que me quejo más de que la gente se invente palabras, pues, y todos ahí detrás, repitiéndolas, pues, pero no sabes de dónde vienen, pues, pero como dices. Bueno, güey, al final de cuentas, pues, no sabemos de dónde vienen. No, nunca vas a ver. ¿Dónde tenemos que hablar de eso, güey? Del escepticismo, güey, qué pedo. Del origen de las palabras. Creo que tiene un nombre. Ah, etimología. Etimología. La etimología de las palabras, güey. Pero sí, está curado como que el poder influir en ciertas personas. Es que, güey, es como un día despertarte, güey, ya no le voy a decir árbol a los árboles, güey. Sí, lo voy a decir de otra manera, yo qué sé. Verdecina. Ajá, güey, y que todo el mundo, ah, qué bonito el verdecín. Y te quedas como que, güey, o sea, y no sé si esto venga a la mano, pues, con el DF que le dicen que quesadillas sin queso. Sí, que quesadillas sin queso. O sea, como que varía, pues. Que le digan clima al aire, güey. Ajá, clima al aire, por ejemplo. Acabo de escuchar en el de Roberto algo y se me hizo muy pasablanza una reflexión, metáfora que hizo, güey, de lo de la quesadilla sin queso, güey, que dice que, güey, dice, o sea, es que, tal vez es una quesadilla sin queso, güey, o sea, si tú pides una quesadilla en un restaurante y le quitas el queso, güey, sigue siendo una quesadilla, porque la compraste como una quesadilla. O sea, si tú compras un cargador, güey, y se chinga y deja de cargar, güey, ¿realmente sigue siendo un cargador o no, güey? Es lo que le da el valor a la quesadilla. O sea, ¿qué es lo que le da el nombre a una quesadilla con queso o un cargador? ¿El nombre o la función? ¿Sabes? Ajá, ajá. Está bien curado, Sí, nadie te está parado. Te puedes pensar y aplican todo, güey. Sí, ¿Qué es lo que hace el samudio, el samudio? O sea, ajá. Tal vez son palabras o reflexión, o sea, todo depende de qué función te da a ti, güey, o cómo lo recibas. Así que no seas hater. Lo siento. No, está bien, me gusta que seas hater, porque me gusta botanear con... Ahora siempre, o sea, es que está chilo, güey, está chilo que sea tu punto de vista y que, y, o sea, así como a ti no te gusta, pues va a haber gente que sí, güey. Sí, yo respeto. Si tú lo respetas a toda madre, güey, pero hay gente que no lo tolera, güey. Como el terraplanismo, güey. Es que, por ejemplo, yo no voy por la vida, güey, si escucho a alguien decirle, ah, güey, no le digas así, o sea, no, que le diga como le quiera decir. Y hay raza que parece que están hablando mal de, ¿sabes? Sí, güey, de López Obrador acá. Sí, que se prenden. O sea, de lo que sea, es como que se prenden, es como que tú eres el que tiene un problema porque no puedes, no puedes escuchar, no puedes aceptar que alguien tenga un punto de vista distinto al tuyo. Sí, sí. Está curado Dog, así que no le digan Dog al Hot Dog. es la conclusión. Y los casi. No, sí. Y ya para ir cerrando esto, ¿cómo te programas a ti, güey? ¿Cómo te exiges? ¿Cómo propones tus objetivos, güey? Por ejemplo, en el día, o sea, ¿lo divides, lo pones a largo plazo, tienes ambigüedad en ese sentido? O sea, ¿qué tanto te exiges a ti? Porque hay un, en el libro creativo, hablando ya de Roberto, que te lo iba a prestar, le voy a pasar nuestra tarjeta ahí de banco para que nos deposite el cabrón. La publicidad. El Roberto. Sí, taguemos al cosas aquí en el creativo. Ni sabe quiénes somos el, güey, pero bueno. No hay pedo. Le vamos a cobrar, le voy a llegar a buscar, güey. En el libro creativo hay una parte que dice que saques tu trabajo cuando esté el 80% hecho, porque lo demás es vanidad, pues básicamente. Lo acabo de escuchar en otro podcast, güey, ¿no? El de Jay Shetty. ¿Cómo se llama? ¿Sí no hay Jay Shetty? No, normalmente escucho ese nada más y ahorita estoy escuchando a Diego Dreyfus, está muy bueno. ¿Qué dice eso, güey? Del 80%, güey, sácalo, no te esperes al 100%, güey, total, nadie va a saber que está al 100 o al 80 o al 70. Sí, güey. Pero bueno, ¿cómo te programas tú para eso? O sea, ¿qué tanto? ¿Cómo ha sido? Pues es darte cuenta de qué tanto puedes hacer, qué tanto no. ¿Pero en qué aspecto, güey? En cuestión de tiempo. De tu contenido. ¿De contenido? Ajá, ¿cómo te lo has organizado? ¿Cómo has sabido proponer lo que tienes que proponer? ¿Cada cuánto? Mira, güey, ahorita estoy como en un proceso de experimentación, de experimento, de horarios, güey, de a ver en qué horario funciona más, güey, tiene más engagement. Estoy checando si reels, si podcast, si Instagram TV, si frases, si frases con carrete, güey, que sean varias imágenes, si tal, o encuestas en historias. Es puro estar experimentando, güey, estar checando, a ver, bueno, pues les pareció más. Y al final de cuentas te digo, o sea, no lo hago por eso, pero a ver, si a mí no, si yo honestamente te lo digo, güey, si yo no quisiera que mi mensaje creciera y que más personas lo vieran, pues no estuviera en redes sociales, güey, ¿sabes? Estoy en redes sociales porque me interesa realmente que crezca y que lleguen más personas y lo vean. Entonces, sí es como que sí programo en ese aspecto el contenido, güey, de tengo, no sé si te has dado cuenta, mi contenido está muy, como que muy, como estructurado, güey, que tiene un orden, güey, lunes de, lunes subo esto, el martes subo esto, el miércoles esto, y así es, güey, y voy haciendo experimentos y voy cambiando el orden, tal vez una semana cambio el orden y cambio la cantidad de publicación y voy experimentando, pero normalmente es eso, güey, subo videos cortitos con algún mensaje mío y durante la semana estoy compartiendo fragmentos del podcast y toda la semana frases, o sea, que son, ya ni siquiera, me quedé con la costumbre de decir frases, pero no son frases, son como reflexiones mías, o preguntas, pero más o menos por ahí va, güey, entonces si esta, tengo, es que no me gusta decirle sacrificios, bueno, cambio, cambio muchas cosas, güey, que tal vez todavía gente de mi edad, las prioridades, cambio, ajá, cambio, que por ejemplo ahorita, güey, es sábado y créeme que no estoy pensando en que acabemos de grabar y vámonos a pistear, no, güey, hace dos años tal vez sí, güey, pero ahorita es como que, pues, estoy en esto, güey, estoy grabando y lo estoy disfrutando, y si ahorita terminamos y me dan ganas, pues veo qué hago, o si no me quedo aquí en la compu, o sabes, lo que se me antoje, güey, ya no es como que, va a llegar el fin de semana y me voy, no, simplemente ya es como que, el jueves aquí ya, ajá, güey, entonces cambiar, tienes que cambiar un chingo de cosas, güey, o sea, la neta, no te va a llegar un, tampoco es como que, ah, no, pues no te diviertas, no es magia, ajá, no te va a llegar la neta, güey, o sea, es de un chingazo, güey, sí, comentabas en la conferencia que, al principio lo invertías demasiado tiempo, que ya sacrificabas, ahí sí, sacrificando, eh, pues el tiempo de ocio, pues, y hace poquito sacaste un contenido de que el ocio es igual a la actividad, y yo siento que Oscar tiene algo que decir acerca de eso, pero primero, sí, de hecho, de hecho, ahí iba, güey, eh, llegó un momento donde, a ver, esto de tener tan programado mi contenido, como les dices, que un día esto, este otro, esto, y esto, y si yo, no sé, un miércoles me iba a pistear, y el jueves, por X o Y, me quedaba dormido y no publicaba, yo me sentía mal, güey, de que verga, no lo publiqué, güey, como si fuera mi obligación, o sea, en cierta forma, sí es como que un compromiso, güey, pero no, pero es contigo, pero no hay pedo, o sea, nadie te va a decir nada, pero yo era como que, madre, güey, es que ahorita está muy satanizado el hecho de, bueno, no sé si satanizar es la palabra, pero yo lo veo así muy extremo, que ahorita, se busca o se premia, en teoría, el trabajar todo el tiempo, y yo siento que en Ciudad de México, eso es una mentalidad que está muy arraigada, y pues en realidad eso, no te va a llevar al éxito, si lo empleas de, o sea, todo con medida, pues en esta vida, o sea, no necesariamente porque te partes la madre todos los días, eso te va a llevar al éxito, o al menos al lugar que tú quieres que te lleve, si probablemente te lleves, te enfade, te enfade antes de que encuentres el éxito, un ritmo de vida así de cabrón, si, si cansa macizo, si, güey, y te digo, me di cuenta de que, güey, pues era puro trabajo, 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 no tenía tiempo para echar una platicada, para tomar una chévex, pero ahí menos, güey, ahorita pues no hay fiestas, pero pues no sé, no tenía tiempo de ir con mis amigos, de leer un libro, de, de valer madre, güey, de ver una película, no tenía tiempo, güey, ajá, de hecho, ahora que me chingué la espalda, vi películas y me sentí tan a gusto, güey, o sea, vi como cuatro películas en un día, y no me sentí culpable ni nada, de que, güey, esto era lo que necesitaba, y sí, güey, me vinieron chingos ideas, me bajé los niveles. Capaz y por eso pasó, güey, quién sabe. Sí, de hecho, este, güey, me dijo, güey, tú, te tuviste que, porque a mí me dijo, de que, güey, este, no sé qué, están hablando de, ¿Dónde está tu motivación ahora? Estaban hablando de Matrix, güey, y yo de que, ah, pues yo nunca la he visto, me dice, ¿No has visto Matrix? Y yo que no, ya, de que no mames, es un clásico. Un saludo es para el Roberto, güey. Ah, de que el primer matrimonio, de que no mames, ¿No has visto Matrix? Y yo que no, es Matrix, es un clásico. Y él me dice, ah, eso me dijeron, y yo de que no, no lo he visto, y así quedó que no, te pasas delante, yo digo que bueno, pues ya, seguimos hablando de otras cosas. Sí. Al día siguiente, me pasa lo de la espalda, güey, o sea, yo creo que me echaron algo, me echaron algo en la cheve, no sé, pero al día siguiente, me chingo la espalda, en la tarde, que estoy en el gimnasio, al día siguiente, estoy viendo Matrix, o sea, dos días después de que me dijeron eso. Sí, miro que sube una historia, y en el fondo, se miraba Matrix. Ajá, estoy así, con el selfie, que grabó una historia, y que bueno, pues ahí voy más o menos, y tal, y de fondo se ve la tele, y dice Matrix, y me dice este güey, ya ves, tenía que pasarte esto, para ver Matrix. Sí, hay que entrar en un balance en eso, o sea, yo, o sea, obviamente, hay que ir balanceando, pues a veces hay que entregar más de un lado, a veces hay que entregar más de otro, pero nunca desbordarte, yo siento que es muy, muy importante, pero tener todas juntas, o sea, no puedes, por ejemplo, a mí me sirvió mucho, empezar a, por ejemplo, cambiar mi alimentación, yo creo que la alimentación realmente, te, te, te hace un cambio, o al menos, a mí me funcionó mucho, yo creo que sí funciona, porque es, es como funciona, pues es lo que comes, es lo que le estás mediendo en tu cuerpo, igual el contenido que consumes, es lo que, estás viendo, es lo que, lo que le metes a tu cabeza, lo que le metes a tu cabeza, es lo que vas a usar para vivir, sí, y, y empecé por ahí, luego, pues empecé a, a mejorar este aspecto del habla, y yo siento que sí, puedes ir sumando de poquito en poquito, para ir, como que creciendo ese, ese, exponenciar más o menos tu, pues tú, tu éxito, sí, a ti mismo, pues, querer mejorar como persona, pues no, no tiene que ser simplemente en una parte, de hecho, Diego Rosari, no sé si lo sigas, sí, no lo sigo porque, me gusta lo que hace, pero me causa un poquito de conflicto, unas cosillas de él, que sea agresivo, es muy, eh, que te quiere meter sus ideas a fuerza, sí, yo siento que está muy, arraigado a lo que él piensa, díganles, doh, al joqueo caminos, perdón, el revés, ejemplo número uno, de lo que hemos hablado, oh no, díganle dojo, ahorita tu, ahorita tu maestra, del gancito, vamos a subir, tu maestra, maestra Villana, si está viendo esto, deje su like, que yo conozco a su, a su sobrina, reprobado, ay pues que estamos diciendo, del Diego Rosarín, que, ah sí, que, el Diego Rosarín, pero que estamos hablando, te quiere meter sus ideas, no, pero antes de eso, de, el ocio, ah sí, que él dice que, que piensa mejor cuando hace ejercicio, cuando él decía, para qué hago ejercicio, si yo me puedo enfocar a, a crecer mi, mi conocimiento, pues, pero hasta él admite, pues que, que lo que, te hace realmente, sacarte, sacudir del polvo, crecer, es tener como que, tu vida en orden, pues no simplemente, enfocarte en algo específico, y ser el mejor en eso. Sí wey, pues, te, te robotizas mucho, wey, eh, a ver, es que cuál es el, a ver, qué es lo que quieres con trabajar, con tanto trabajo, tal vez, eh, estabilidad, en tu familia, económica, de poder darles un sustento, pero, realmente, dónde dejas eso, wey, si todo el tiempo, estás pensando en trabajo, y todo el tiempo estás trabajando, y estás descuidando a tu familia, wey, cabrón, estás trabajando por darle a tu familia, y la tienes, la tienes toda descuidada, o sea, es lo que dices, te fuiste hasta acá, wey, y acá te olvidaste, entonces, como que, bueno, sí voy a trabajar machín, pero, pues, también voy a atender, pero, pero es el sueño americano, Martín, es una broma, amigos, o no, y ya, por último, qué, qué se viene para el Martín, Samud y el futuro, o sea, no te voy a preguntar, cómo te ves en 10 años, porque la neta, se me hizo una pregunta muy, muy ambigua, muy superficial, porque nadie sabe nada, muy cliché, sí, muy cliché también, pero, cómo, cómo percibes tú lo que se viene para ti, o sea, qué, qué, qué tienes en mente por hacer, o qué te gustaría seguir haciendo, mira, eso de 10 años, no, aunque me hubieras preguntado, tal vez te hubiera contestado algo, nada más para, para, para rellenar, y contestar, güey, realmente tal vez no tenga claro, no es como que, he estado reflexionando acerca de eso, honestamente, pero, sí, tengo algo visualizado, que, sí, últimamente, he utilizado la visualización, güey, me ha ayudado mucho, es, la ley de atracción, Oscar, o sea, güey, es eso, güey, y se escucha muy bien, pero yo me imagino, güey, yo no, o sea, esta madre, güey, esto que ven aquí, el estudio y la compu, y así, era, aquí había fotos de mis sobrinas, güey, cosas de princesas, sí, no había nada, güey, no había ni puerta, pero yo me lo imaginaba, güey, tú lo viste, yo lo vi, güey, yo dije, voy a tardar, y voy poco a poquito, pero yo lo voy, yo lo voy a ir haciendo, y ahorita todavía, le falta, pero lo voy haciendo, y poco a poco, y, así, he estado jugando con mi vida, güey, o sea, en el aspecto de que, eh, me veo dando conferencias, me veo, este, dando, haciendo podcast, tal vez en otra ciudad, güey, con otra gente, con otra gente, conociendo más personas, güey, así, y me veo, yo ya me vi sentado, güey, o sea, te lo juro, yo ya me vi, o sea, ya me vi, güey, yendo a universidades, en Ciudad de México, güey, así todo tontito, llegando con los directores, de que, oiga, soy tal, este, quiero dar una conferencia, ya me vi, güey, llegando, o sea, yo ya me imaginé que llegué a las universidades, y ya me vi que me dicen que sí, y unas que no, y así, güey, o sea, me veo haciendo todo eso, güey, y tal vez pase, tal vez no, pero ya me lo, yo te veo tendiendo tu cama, güey, también, güey, o no, pero sí, me veo haciendo todo esto, güey, tal vez a una escala más grande, güey, voy a tropezar, y voy a querer dejarlo tal vez un chingo de veces, pero sí, es así, me veo haciendo eso, güey, me veo tal vez siendo una persona, cosas que me gustaría cambiar, tal vez, ser una persona, que pueda, reaccionar no tanto con sentimientos, güey, sino con, sí, tener la, conciencia, güey, ¿cómo se llama eso? Inteligencia emocional, sí, güey, me pasa mucho de que, ya no tanto, pero todavía me pasa, yo tengo, ¿cuál es el que puedes moldear, güey? El que no puedes moldear, el carácter, o el temperamento, la verdad no sé, bueno, hay uno que sí puedes cambiar, y hay uno con el que ya vienes de fábrica, con el que ya vienes de fábrica, de fábrica, creo que es el carácter, el temperamento suena algo más, moldeable, la verdad, tendría que googlearlo, pero, pero, te digo, es el que, no puedes moldear, güey, yo lo tengo muy fuerte, lo tengo muy explosivo, y lo tengo muy criticado, muy, muy, de juez, muy así, güey, no quiero decir de cuál de los dos lo heredé, pero yo sé de quién, güey, sí, me imagino que, que no te traigo, lo tengo muy fuerte, güey, y, no lo puedo cambiar, pero lo puedo controlar un poquito, puedes domar, sí, güey, entonces, es como que en eso es lo que estoy trabajando, si alguien me dice algo, güey, en vez de, eh, no sé, ¿sabes? Sí. O reaccionar de una mala manera, de que tratar de, primero pensar lo que voy a contestar, que últimamente, eh, ahí la llevo, güey, que sí, es como que, la meditación te ayuda un chingo para eso, güey, te hace una persona más serena, hay un montón de estudios, y, en pocas palabras, y al final de cuentas, te hace una persona más serena, güey, una persona que, en vez de reaccionar con emociones, te hace reaccionar con, con la mente, güey, que es una inteligencia emocional, y eso me gustaría, o, cambiar en mi vida, güey, tampoco te estoy diciendo que soy una persona súper violenta, pero, sí, de repente, sí me conecto mucho a las respuestas, sí las conecto mucho a las emociones, a veces, güey, pues a mí, güey, no, a mí me gustaría aprender a escuchar mejor, güey, o sea, yo siento que hay veces que sí, de plano, no, no siento que estoy conectado con algunas personas, y nos ha pasado en el podcast, o no sé si ha coincidido que, hablemos con personas un poco, curiosas, sin marcas, curiositas, sin marcas, pero así, a veces, inclusive cuando hablo con una persona, que yo sé que es mi amigo, no siento que estoy en la misma frecuencia, o algo así, y no sé si sea mío, pues, pero yo siento que podría mejorar ese. ¿Eso pasa que cuando te mando un audio, como que, no nos, te digo, güey, qué pedo, ¿a qué te refieres acá? Eso, eso a mí también me pasa, güey, y te voy a dar algo que a mí me ha funcionado. Por lo general, güey, la primera razón por la cual nos escuchamos, güey, es porque antes de que la otra persona termine de hablar, tú ya estás pensando en algo mejor, ¿qué decir? No sé si, a mí me, cuando yo escuché eso, dije, a la madre, o sea, sí, es cierto, güey, yo siempre, y a veces me pasa, güey, todavía que estoy escuchando hablar a alguien, y ya estoy pensando, ¿qué le voy a decir? Sí, más como, o sea, en este ámbito, pues, ¿qué le voy a decir yo para demostrar que sé mal? Es como que tu ego, güey, y la verdad está chilo reconocerlo y trabajarlo, porque si no lo reconoces, pues, te la pelas, nunca lo vas a cambiar, pero eso está, eso es algo que a mí me funcionó, no sé si, tal vez no sea tu caso, bueno, necesariamente. Puede ser, puedo practicar, o sea, en este ámbito, pues, estaría raro, ¿no? Porque sí tengo que estar viendo qué tengo que decir para que la conversación siga fluyendo, pues, pero no en ese aspecto ya personal, sí podría, podría funcionar eso. Y también muchas veces es la ansiedad, güey, que simplemente no estás presente por estar pensando cosas, te vas, güey, no estás concentrado, y entre otras cosillas. Y todos, Karol, que te gustaría mejorar. Los K es perfecto. ¿Qué me gustaría mejorar, güey? Ándale. Yo soy muy imprudente, güey, creo que eso es como uno de mis defectos más grandes, güey, de repente, a veces, o sea, como soy impulsivo y si digo a veces cosas demás, pues, la imprudencia. Con el dog, el gancito. Ajá, no, es un ejemplo, es un ejemplo, pero, o sea, eso no fue con esa intención. Sí, se fue en la, sí, algo raro. Ajá, y como eso, a veces, pues, de repente, pues, puedo cometer ese tipo de cosas, pues, y se suele malinterpretar y así, y por eso mismo, yo creo que soy una persona muy específica, de que, ah, es que aquí, o sea, siempre que me explico o expreso, doy un chingo de detalle, y creo que también eso está malo, o sea, yo lo veo como malo, hay gente que dice, ay, está chido eso, bla, bla, pero empiezo a hablar, y empieza la historia, y viene el hilo, y luego me voy por acá, me voy por acá, y después me regreso, o sea, como cuando me estabas contando por qué Messi es mejor que R7, güey, por ejemplo, no, no, pero, pero es un ejemplo, pues, pero, o sea, no sé, ahorita no, no estaba preparado para esa pregunta, güey, ándale, pero pues es algo, y tal vez es cierto, como dices tú, a muchas personas, a mí se me hace chingo, porque a tanto detalle, te hace meterte en la historia, pero cuando hablas un chingo, bueno, a mí, cuando hablo un chingo, porque yo hablo un chingo, me duele la garganta, me quedo afónico, porque hablas mal, porque hablo mucho, a mí me pasa que le estoy hablando, sí, y la última vez que salí con alguien, me dolió la garganta tanto hablar, y me quedé, no mames, no lo dejé hablar, es que tienes que aprender a hablar, eso también me ha pasado a mí, o sea, es señal de que hablaste un chingo, sí, güey, de hecho me sentí mal por eso, porque cómo puedo hablar tanto, sabes, o sea, y siento que eso es parte como, no sé si es igual ese lego, de que quiero hablar yo, quiero decir mis cosas, así, y siento que una conversación, pues es hablar y recibir, hablar y recibir, pero es como que tenía tanto que decir, que me dolió la boca, pero no la boca, la boca, en las cuerdas vocales, sí, de hecho, sí, a mí también, es que tenemos el mismo, la misma tendencia a hablar, güey, que es hablar con el vocal fry, que no sé, bueno, no lo voy a explicar aquí, pues, pero es un pedo vocal, que me explicó mi vocal coach, de cantante, me explicó mi vocal coach, güey, que, que haz de cuenta que las últimas cosas que dices, lo dices como echando al aire, y eso como que, causa que haya más fricción, y entre más lo hagas, más se te van a alcanzar las cuerdas, entonces tienes que encontrar la estabilidad en el aire que sacas, y en lo que dices, lo explico, eso es que hablaron al final, y tosía, porque ya no podía, ya no podía hablar, o sea, que trataba de hablar, y tosía, no, de hecho, al principio de los podcasts, yo creo que pueden escuchar mucha diferencia en el cómo hablo yo, y yo creo que, de hecho, les enseñan, vi un podcast que tienes con un muchacho de lentes con barba, no recuerdo cómo se llama, ah, con David, y él está explicando que también les enseñan a hablar, güey, en lo que hacía, porque estaba estudiando algo así, ¿no? para la actuación, o no fue él, no, fue la muchacha de Guadalajara, creo, que se fue a Guadalajara hacer casting, ok, con Esmeralda, que está, o sea, sí, que le enseñan hasta hablar, hay cuenta que tienen dentro de sus clases de actuación, y todo, sí, ahí está, tienes que aprender a hablar, bueno, no tienes que, pero sí, no, si hay un chingo de cursos, güey, hay un chingo de talleres de edición, yo siento que, lo necesario, ajá, exacto, o sea, lo mejor debería de aprender yo a hablar, pues, pero siento que ese tiempo, pues, que invertiría en eso, lo puedo invertir en otra cosa, de más provecho para mí, güey, pues tú habla, habla y habla, y de repente ya vas a saber, pues eso haces en el podcast, güey, hablar y aprender a hablar, y darme mi espacio también, ajá, ahí está, y eso es lo que se trata, y pues bueno, con eso terminamos, ah, estás vendiendo unos libros, ¿no? o cómo está la dinámica de hacer los libros? ah, de los libros, no, pues eso es un negocio, eso sí, pues totalmente de que lucro, pues es mi negocio que, yo creo que Daniel lo te lo dijo con intención, para que lo explicaras, si quieres, no hay pedo, ah, ok, no, pues yo porque, o sea, es un negocio, ahí para que busquen el libro del negociador, de, de, o sea, o sea, por si a lo mejor, alguno de nuestros cinco escuchas, me dice, quiero el libro, pues, pues que me tiran un mensaje por Instagram, o sea, no es como que tengo una, una, una página, no sé, ahí los tengo guardados, y de repente, tampoco es como que enfado mucho, que todos los días venían los libros, pero de repente subo una historia, y, pues ahí los que tengo, y tal, si no sé si me mandan un mensaje, para la gente que le interese, ajá, me pueden mandar un mensaje, y les mando una foto con los que tengo, son libros, libros actuales, o sea, libros que se están leyendo ahorita, tienen un buen precio, están más abajo que en la librería, no, no sé, casi todos son de, como de introspección, de, de marketing, son libros de verdad, pues, no, es que, el negociador, el beef, yo, yo no, ajá, son libros, son libros, son libros, estoy bromeando, o sea, tengo que, porque luego, no, no, sí, pero son libros que más que nada, pues, las personas que siguen mi contenido, pues, de interés, se identifican con él, pueden leer, pues ya ven, chequen el insta del Samudio, si les interés se le mandan un DM, este fue el Potos que ya existe, o no, nos vemos la próxima semana, un gusto.